¿Cómo se realiza el marco de legalidad y de, repito, estabilidad que permita el ejercicio pleno de los derechos políticos de los ciudadanos y desde luego la promoción y la participación de las campañas? Entonces, esa será nuestra tarea, comunicación, diálogo, mucho diálogo y mucha apertura a todas las fuerzas políticas y actores que participen dentro de este proceso. Hace un par de semanas, menos a partir de la definición programática de excepcional calidad, de excepcionalidad, y muestra que será el primer museo internacional de México, es decir, es un museo de el ser valor, desde luego porque en Puebla, porque Puebla es el centro de valor de México, el centro de valor de México, pero insisto, es un museo de una dirección de excepcionalidad que tendrá desde su significado la participación de personalidades, de instituciones, de todos los ciudadanos. En ese sentido, el museo se inscribe en una serie de prioridades de los pueblos públicos, a saber, el fomento de la acción cultural, el apoyo a la pequeña y mediana empresa en el sentido de un mayor conocimiento y participación de las artes y las empresanías.